normalidad al distrito. Y el servicio metropolitano no solo transporta a sus usuarios, también cuenta con un módulo de atención. A través de este sistema se reportan los objetos que a diario son olvidados o incluso perdidos por los pasajeros de este medio de transporte. Ecografías, un uniforme policial y hasta coloridos bikinis son los objetos que los inspectores del metropolitano han reportado en las diferentes estaciones. Entre el 2014 y los primeros meses del 2015 se han hallado más de 3.000 objetos. Los usuarios que encuentran algún objeto les decimos, entrénganlo siempre al personal de campo que está debidamente identificado con sus uniformes porque ellos lo traerán al módulo de atención al usuario donde nos encontramos ahora en estación central y aquí estos objetos son codificados, inventariados y se quedan en custodia hasta que la persona venga a reclamarlos. Estos objetos son reportados a través de otros usuarios quienes los entregan en las estaciones para que a través de las más de 400 cámaras puedan corroborar la identidad de sus dueños. Exactamente, aquí al módulo de atención al usuario están debidamente registrados la fecha, el lugar donde fueron encontrados y a la espera de sus dueños para que sean devueltos a la brevedad posible. Si usted ha perdido algún objeto, conozca los siguientes pasos para recuperarlos. Ya tienen que venir aquí al módulo de atención al usuario que funciona de lunes a domingo de 6 de la mañana a 10 de la noche en estación central y lo ideal es que traigan un documento que acredite que ellos son los propietarios. Como no siempre es posible tener la factura o boleta, ellos tienen que en todo caso hacer una descripción detallada del objeto que perdieron. El representante del centro de atención al usuario mencionó que objetos de mayor valor y fuertes cantidades de dinero ya han sido reclamados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!